El multimillonario magnate Sebastián Piñera será el nuevo presidente de Chile. Su triunfo en las elecciones permitirá que la derecha vuelva al poder después de medio siglo de ausencia, poniendo fin a 20 años de mandato centroizquierdista. Piñera logró el 51,61% de los votos, con lo que superó a su opositor, el exmandatario Eduardo Frei. Tras ser electo presidente el pasado domingo, Piñera se presentó frente a miles de partidarios en un hotel capitalino de Chile, manifestando que seguirá el camino de los acuerdos y buscará la unidad nacional para construir puentes de encuentro. El empresario hizo parte de su fortuna bajo la dictadura de Augusto Pinochet y es accionista de la aerolínea LAN y el club de fútbol Colo Colo, ambos reconocidos en América Latina. Por otra parte, es dueño de un canal de televisión y gobernará por un periodo de cuatro años, teniendo en sus manos la recuperación de la economía de su país.